Los Banuk llegaron a Meridian encadenados, pero ahora los Banuk encadenados. He oído que Inatut machacó el cráneo del Karja con su puño. Una tragedia terrible. Burgrend, ¿ha salido bien tu inversión? De maravilla, muchísimas gracias. ¿Sabes que esos tres Banuk locos ahora se hacen llamar cicatrices del norte? Bueno, ahora con esas piezas podré pagar mi propia deuda. ¿Entonces se han ido al sur? Sí, eso han hecho. Tengo un amigo en el solminio, se llama Otur. ¿Me debe un favor? El viejo Otur es chatarrero y bastante competente, así que los envié a aprender del mejor. O de alguien bastante competente. Bueno, trabajamos con los recursos que tenemos. Hablando de eso, toma, una muestra de mi gratitud. ¡Losicias! O de alguien bastante competente. ¿Por qué? ¿En los que es el ministerio de esta? ¡Nos amélic. ¿Por qué? Es un vistazo. ¡No, no! ¡O de alguien más lejos! ¡No! 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 Amén. 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 son descuidados. Sus prendas siempre salen tejidas de forma desigual. Esto aguantará. ¡Suscríbete al canal! Estas serán las ruinas que mencionó Laulai. Caos profundo. Están inundadas, tal como dijo. ¡Gracias! 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 Seguramente vienen de río arriba. Si sigo el río, encontraré su origen. Parece sencillo. ¡Gracias! Podría venirme bien. Podría venirme bien. Podría venirme bien. Podría venirme bien. ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Parece que voy por buen camino. Esto no está bien. Aquí falla algo. El agua corre, pero no en la dirección correcta. Allí, un paso más. Estoy llegando. ¿Qué pasa? Parece que voy por buen camino. Allí, un paso más. Estoy llegando. Parece que voy por buen camino. Esto no está bien. Ya está, con eso bastará. Ahora debería volver para ocuparme del resto del agua. ¿Has hecho que funcione? ¿No? Por supuesto que sí. No hay enigma en el mundo que se te resista, ¿eh? Aquí abajo apesta. Parece que eso es todo. ¿Hueles eso? Debería volver con Gil. Huele como una forja matutina en la conquista. ¡Eh! ¡Mira esto! Podemos golpear esta tubería, ¿sabes? Y... Caray, ¿hacemos un sampel o...? Ya lo creo. ¿Qué tal después de...? Lo siento. Un momento. ¿Laura? Yo... Necesito un descanso. ¿Laura? ¡Eh! ¡Laura! Esas tuberías de drenaje dan a otra sala. Me pregunto qué contiene. Bueno, volviendo de nuevo al asunto de la sala de suministros... Desde la casa de por... Llegar la hora de llevar la cruz de las ONU. Y 듣. Solo debil calciar. ¡Tienes plutireos! ¡Qué ganas! ¡¿Qué ganas?! ¡Ya casi está! Pronto sostendré el espejo en mi mano Igual que hacía con mamá La posición de la cerradura, útil ¿Qué estás haciendo con las manos, chica? Es increíble que haya funcionado Creía que habías perdido la cabeza haciendo estos gestos en el aire Tendré que descartar algo ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Vale, arreglemos el panel y cerremos este sitio Quiero decir... ¿Se acabó? ¿Podríamos tocar quizá dos veces más? No, Sells Gira de despedida Y otra de reunión en unos seis meses Los grupos lo hacen mucho ¿Para nuestros queridos fans? No es tan difícil estar en contacto, Selly Enseñaremos en el hornoespacio ¿Qué se dice eso? ¿Gildon? ¿Va todo bien? Estaba seguro de que lo había visto El espejo Estaba seguro Ahí en la ventana Pero Vale Un efecto de la luz Nada de nada Lo siento, Gildon Era importante para ti En fin Tanto como cualquier artefacto de los antiguos En realidad Estoy bien Bien Además Nada es comparable con la exploración Por eso lo hacemos, chica La exploración No por el tesoro ¡Y menuda exploración! Por la gran forja Nunca lo olvidaré Muy bien Creo que hay pendientes Algunas reparaciones No por el tesoro Es mucho más bonito ¿No crees? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué significa? Que Funcionó Por la forja ¡Ja, ja! ¡Eres increíble! ¿Te lo dicen mucho? Me apuesto la vida a que sí Me ¿Lo han dicho alguna que otra vez? Mírala, qué modesta Esperta en las artes de los antiguos Y una exploradora Como no se ha visto en la conquista Y aún así es modesta ¡Ja, ja! No Lo he hecho yo sola, Gildon No No, supongo que no ¿Qué harás ahora? ¿Ir a la conquista? Y privar a la gente De confín del canto Del relato de este encuentro Ni los sueños Me quedaré un poco más Pero quedaría mejor si lo dijéramos los dos Me echarás una mano, ¿no? Cuenca de desagüe vacía Interior accesible Daños de inundación mínimos Parece que la cuenca también se ha secado Quizá eche un vistazo ¿Otra aventura tan pronto? Eres más valiente que yo Pero eso ya lo sabíamos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El agua está más baja Y por el sonido Creo que el Aulai ya está en el caos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Así que se han despertado El sonido es cada vez más fuerte ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Cuidado abajo! No bromeaba cerca del sonido. No bromeaba cerca del sonido. No bromeaba cerca del sonido. Jamás había oído nada semejante. Eso es porque no hay ningún lugar con una resonancia, una entonación y una potencia que te haga vibrar así. Además, nadie conoce estos tubos como yo. Aprendí a tocarlos atada a la espalda de mi padre antes de caminar. Gracias por drenar las aguas. No solo lo digo por mí, también por mis ancestros y sus canciones. Por favor, acepta esto como muestra de nuestra gratitud. No solo lo digo. No solo lo digo. No solo lo digo. No, no solo lo digo. ¿Por qué? Amén. 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 No dudó ni un segundo. Se puso entre el asesino y nuestro rey Sol. Estoy deseando llegar a casa para comer, bañarme, beber algo y meterme en la cama. Cazadora, ¿qué quieres de nosotros? Debo investigar el asesinato de un cazador, Karja. ¿Qué sucedió? Está muy claro. Un matón Banuk ebrio buscó pelea con Rúas. Lo golpeó por la espalda y le robó su casco. El acusado asegura que no fue él. No vas a sacar nada en claro de los Banuk. Hablen contigo o no. Se agrupan y se recluyen siempre que un cazador muere aquí fuera. No nos han dado al asesino de Rúas para juzgarlo. ¿Para juzgarlo? Para llenarle la boca de sal y dejar que el Sol valore su culpa durante días. Si es clemente, solo perderá la vista. O la cesera. ¿Entonces han muerto más cazadores, Karja, en estas tierras? Tres, puede que cuatro últimamente. Es normal. Este sitio castiga hasta a los preparados. Y muchos jóvenes nobles no lo están. Pero normalmente la nieve lo cubre todo y no encontramos los cuerpos. Los Banuk no ayudan. ¿Crees que tienen algo que ver? No. No quieren involucrarse en nada que no tenga que ver con su tribu. En estas tierras, ni siquiera el Sol derrite todo lo que toca. ¿Dónde encontraste el cuerpo de Rúas? Aquí no hay cacería, chica. Nada que cazar. Dame el gusto. Sé rastrear. Bajando la cuesta al oeste hay un claro, pero parece pisoteado por pastadores. Y si ese bárbaro devuelve el casco de Rúas antes de que lo exilien, dímelo. Es valioso. He desayunado un huevo y no me ha sentado bien. Fue increíble. Dejuvo a Dermalz. Aquí es. La nieve está muy pisoteada. Como me han dicho, con esto se estaron el golpe mortal. Sangre en la nieve. Aquí cayó Rúas. Sí, aquí solo lucharon dos. No pinta bien para Inatut. Aquí hay algo. Aquí hay muchas hojas y corteza. ¿Quería romper la rama? No. Quería subirse. Vinieron a través de los árboles. No. 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 ¡Gracias! 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 Esto es inquietante.